¿Cómo marcábamos esta situación? Pasaron alrededor de 13 días desde que desapareció el avión y finalmente lo encontraron. ¿Era complicada la zona para buscarlo o no? Sí, la zona, nosotros la denominamos zona sucia, no porque el agua sea sucia, sino porque es un fondo muy rocoso y además está compuesto por muchos barcos hundidos, objetos metálicos, incluyendo barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial, lo cual dificulta bastante la búsqueda y sobre todo en fase 1, que es la fase SAR, la primera, la fase SAR, o sea, lo que es búsqueda y rescate, comprende también la posibilidad de que haya sobrevida. Alejandro, se habla de una primera investigación, hubo una primera investigación que se declinó por considerar que era prácticamente imposible que esté con vida, la familia retomó esta búsqueda, este pedido y lo retomó en forma privada. ¿Por qué crees que se encontró tan rápidamente, si esto fue algo fortuito o gracias a este equipo tan profesional de búsqueda? Bueno, se vieron varios factores. Como bien decís, el equipo es muy profesional, tengo referencia de ellos. Y por otro lado, no es lo mismo trabajar en operativos SAR, cuando hay todavía posibilidad de vida, que trabajar ya desde otro, digamos, bajo otras circunstancias, en donde uno puede planificar mucho mejor el área de búsqueda, la forma de búsqueda, los instrumentos a utilizar, la frecuencia de trabajo para, digamos, para trabajar con los equipos. Bueno, en fin, cambia muchísimo todo. Acá lo que ayuda también mucho es que, si bien la aeronave, tengo entendido, yo no soy piloto de avión ni mucho menos, tengo entendido que no tiene caja negra, pero sí tiene o tenía un transpondedor, que es un instrumento mediante el cual transmite su posición, rumbo y velocidad cada determinado lapso de tiempo. Y de esa manera es posible seguir lo que se conoce como la derrota, como lo que sería el desplazamiento que hace la aeronave, hasta el último punto conocido, que es donde supuestamente, bueno, tocó el agua. Alejandro, no sé si...